Bien, continuamos con los siguientes dibujos amigos, después de haber hecho estos dos Vámonos con otro, otro dibujo aparte de los que ya hemos hecho Y esta es una forma secundaria, así, nivel secundaria Nivel secundaria en esta hoja de reuso, un nivel secundaria Vamos a hacer el nivel secundario así, miren, chequen, mis amigos Primero, haremos figurillas simulando pinos Muy cúbico la cosa, pero muy estético para que se vea que está el trabajo Ahí bien, sale, igual lo mismo aquí sería Igual, una, dos, una, dos, una, dos Ahí están, dos, va Pero este como que no remarca tan bien como desearíamos Vamos a ocupar este pequeño Nos vamos aquí al fondo Y por qué no ponemos aquí un pequeño lago o río Que se encadena más al fondo Y viene y da vuelta hacia acá Va De igual manera Sube aquí Y por esa parte igual vienen muchos pinos Los podemos hacer así o como me vieron hace rato Unos más grandes que otros Muy bien Unos más pequeños por este lado Y por aquí otros dos Uno más alto Igual, lo mismo Ahorita le vamos con la tiza Vamos a darle el tono negro Anda, ahí queda perfectamente Esto Igual aquí viene Aquí viene estando también otro Los pinos Igual unas líneas Y mejor aquí Son dos casi del mismo tamaño Muy bien Ahora vamos para las montañas Igual Lo mismo Por aquí tenemos otra Muy cúbico Esta viene saliendo por acá Vean Igual Y en estas va a ir líneas Casi simétricas Para que se vea el trabajo Vieron Vieron ese detalle Y podemos poner aquí estrellitas De otra forma Son como unos rombos Miren Uno Dos Tres Cuatro Igual Uno Dos Tres Cuatro Uno más chico Uno Dos Tres Cuatro Pueden poner circulitos Quintilientes Y que tal mis amigos Ahora vamos a darle nada más el tono A Estos pinos Oscureciéndolos únicamente Nivel secundario Amigos Nivel secundario Igual Igual Según b Aquí Aquí En C ¿Quieres un poco de chicanos mis amigos? así lo deben hacer, oscurecen todo completamente. Que tal, si aquí hay unas piedras ligeramente, mirad, todos ligeramente. Ahí corriente, ahí se pierde en el valle, esta es una cascada profunda, y así terminamos el trabajo del día de hoy. Nivel secundaria mis amigos, nivel secundaria. ¡Tarán! ¡Bien, dale muchos lickers! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.